La construcción de pausa pública es la nación de... ...de matrata. De matrata. Infantil. De matrata. Estos módulos para la trabajadora. Pues sobre todo la atención a la zona de la Alianza. Esta ha sido una zona que requiere de mucha atención, de mucha preocupación por parte de nosotros como municipio y de todo el entorno, del gobierno, del estado, de todos. Hemos hecho un esfuerzo importante todos en conjunto, pero lo más importante es que tiene un espacio para atención a niños de violencia infantil, cualquier tipo de maltrato infantil y cualquier tipo de violencia. Aquí se pueden atender cualquier tipo de violencia. Va a haber trabajadores sociales, va a haber psicólogos, va a haber abogados, para darle seguimiento a cualquier situación de violencia que pudiera estar sufriendo algún miembro de la familia.